Muy buenas noches y bienvenidos a todos al Spoiler Club. Miquel, quítate la pestañita y así se me ve a mí cuando hablo. Esta noche vamos a hablar de Agujero Negro, de Charles Barnes, un cómic de terror al cual hemos decidido dedicarle este especial Halloween. Especial Halloween, broma que algunos reconoceréis del anterior especial Halloween que hizo Miquel. Esta vez no vamos disfrazados, la bronca ya nos la ha echado Jesús antes por privado. No os preocupéis. Y nada, estamos aquí... Tendrán cosas muy buenas en el futuro. Tendrán cosas buenas. Estaba falando, estaba falando cosas. Sí, Miquel. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo no estaba? Haz ver que estamos más organizados y haz ver que sabes de qué hablamos. ¿Qué queda? ¡Guau! Vais a flipar. Ahora, ahora. Ha quedado fetén, ha quedado fetén. Y nada, vamos a hablar del cómic que ha enseñado Miquel, pero bueno, para los que nos escucháis en audio, vamos a hablar de Agujero Negro o Black Hole, de Charles Barnes, un cómic o no. Novela negra, novela gráfica, ¿no? Sería una novela gráfica. Sí, una novela gráfica o un cómic. Yo les he llamado cómic toda la vida, pero sí, también me vale la novela gráfica. Vamos a dejarlo con un cómic. Sí, está. Y nada, yo qué sé, para hacer una muy breve sinopsis, pues el cómic empieza con, bueno, los protagonistas son adolescentes, son estadounidenses, y bueno, hay una especie de división, ¿no? Hay unos adolescentes que todavía van al instituto, se drogan, van de fiesta, se emborrachan, y hay otros adolescentes que parece que viven en el bosque y están ahí como apartados, apestados, y que más adelante en la novela van teniendo un papel importante que, bueno, pues vamos a ir hablando de ello. Y nada, la novela se empieza a desarrollar cuando una de las protagonistas empieza a desarrollar cierta enfermedad o una especie de contagio, ¿no? Y bueno, esto sería un poco, no sé si os parece bien la sinopsis. Un poco la sinopsis. Es un libro difícil de hacer. Sí, es complicado. Además, empieza muy abstracto, ¿no? Empieza un poco esto que es. Y nada, no sé, empezamos como empezamos siempre. ¿Qué os ha parecido? Miki. ¿Yo? A mí me ha gustado. A ver, yo es un libro que ya había empezado. Cuando lo empezaron a publicar en España la primera vez, no sé cuántas ediciones hay, por tomitos lo empecé. En aquel momento no pasé del segundo tomito, aunque la verdad es que me estaba gustando. Y me ha gustado mucho. Yo creo que no es, en Goodreads, que siempre puntuamos, no creo que llegue a ser un cinco estrellas, pero yo tampoco le pondría menos de cuatro. Me parece un cómic muy interesante, muy de la época en que fue publicado, ¿no? Cómic independiente americano de finales de los 90, que visualmente me parece que funciona muy bien. La historia, yo creo que si te la tomas, o sea, si piensas en ella a nivel emocional, de lo que está pasando, también funciona muy bien. Y luego se pueden discutir algunos aspectos concretos. Yo lo recomiendo mucho. A mí me ha gustado también mucho. Yo pensaba, o sea, me ha dado mucho que pensar, me ha dado mucho que darle vuelta a la interpretación que yo estaba haciendo todo el rato del cómic. Es muy discutible si es de terror. Me he llevado todo el cómic pensando si es weird o no es weird también. Porque hay un elemento eminentemente sobrenatural que irrumpe, pero en realidad no irrumpe porque ya todos los protagonistas son conscientes de ese elemento. El vacilo, esta enfermedad, no viene a cambiar la vida normal de todo el mundo, sino que es una cosa que ya está ahí. Sin embargo... Pero sí que cambia la vida, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que cuando empieza la novela, novela gráfica, es que me cuesta no pensar en ella como novela, la verdad, pero cuando empieza la historia, la infección ya está en marcha, digamos. Toda la gente la conoce y cuando acaba sigue... Más que la historia de la infección, es la historia de los chicos, ¿no? Sí, yo he preparado de hacer paralelismo. Toda la novela con Uzumaki. Yo también. ¿Sabes? Sí, 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 prácticamente. Pero también con este, porque hay muy pocos adultos. Sí, estoy de acuerdo. Y de hecho es una de las cosas, yo creo, de la novela, que es un mundo de adolescentes. Sí, sí, sí. Además recién traído nostalgia pura y dura, lo que pasa es que otro tipo de nostalgia, que no es la nuestra, es la nostalgia de un tío que nació en el 60 y algo y que tuvo su adolescencia, infancia tardía y adolescencia, en los años 70, ¿sabes? Y el tío lo que está haciendo es con la ficción volverse a aquella época en la que, bueno, él recuerda cosas buenas y recuerda cosas malas, porque al final la novela habla mucho de lo jodido que es ser adolescente, no importa la época, en el caso de Charles Vance, en los 70. Sí, estoy de acuerdo. Yo, de hecho, cuando... Ah, bueno, mi valoración, yo... Me ha gustado, pero... Y lo comentábamos hace poquito cuando estemos en la escena, no comparto un entusiasmo tanto, tanto. Sí que me ha gustado, le he puesto cuatro estrellas en Goodreads, pero reconozco que se me ha hecho pesado en algunas partes, se me ha hecho un poquito largo en otras y... De hecho, no me costó para nada engancharme al principio, arrancó muy bien, pero luego sí que al final ya decía, bueno, va, quiero terminarlo ya, ¿no? Quiero ya... Ya está, para mí ya está. ¿Cuándo? ¿En qué momento ya estaba? No te sabría decir, ¿eh? Fue una cosa más de... Tengo que ponerme a leerlo otra vez y no, realmente ya no me apetece. Para mí la historia ya me ha contado lo que me quería contar. Me daba esa sensación, ¿eh? No digo que... O sea, mis conclusiones, la metáfora que creo que está... Y lo podemos comentar después. Está, para mí, un poquito estirada, la metáfora que quiere contar. Podría ser, no sé. Me daba esa sensación. ¿Cuál es esa metáfora, según tú? Para mí es que ser adolescente es una enfermedad contagiosa. Y la enfermedad contagiosa, pues, obviamente, bueno, se transmite de varias formas. Pero que la rebeldía o el hecho de todo lo que conlleva ser adolescente se contagia y es muy fácil contagiarlo y aquí además te lo contagia con el sexo. Para mí, aunque tiene que ver con eso, no sería tanto... No sería exactamente esa la metáfora, sino el hecho de que la sensación de ser diferente y de estar aislado que te conlleva la adolescencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y el mensaje un poco de que tienes que huir y encontrarse a ti mismo y que un poco gráficamente a mí me parece que es lo que te está intentando transmitir. Yo, de hecho, la enfermedad la he visto más como el paso a la madurez, más que la adolescencia, ¿sabes? Sí, iba a comentar que... Perdona, perdona, Miquel. No, no, di tú, di tú. No, no, adelante, adelante, cariño. Venga, venga, decí, decí. No, que estoy de acuerdo con Miquel, es lo que decía con la adolescencia y además para mí las protagonistas de la novela son las dos chicas. No. Es sobre todo la femenina, ¿no? Bueno, espera, ahora lo comentamos. Mi puta idea, como siempre, que dos chicas, no, no. Espera, espera. ¿Quiénes son las protagonistas? Es tan evidente con quién. Que solo son dos personajes. Acabo y ahora me rebates y te hundo en la miseria. Para mí las dos protagonistas son las dos chicas y para mí la novela va del, como decías, el paso a la adultez, de la adolescencia, sobre todo siendo una mujer adolescente, descubriendo el sexo, descubriendo a los hombres y los asquerosos y... La verdad, los hombres que salen aquí están deformes, ¿no? Ven y las mujeres. La sensación de lo duro que les pasara... Pero las mujeres también, de eso ha sido uno de los mayores problemas, que yo entendí la cola de la chica esta que está con los universitarios, que no me acuerdo si se llama Cindy o Jane o María Luisa, como la adultez, ¿sabes? Esa chica ya ha experimentado el sexo, ¿sabes? Ya ha crecido, ya es más adulta, vive con universitarios y por eso este, el chico, que no sé si me recuerdo, se llama Kiss, ¿Kiss? ¿O Kiss? Kiss. Pues él la ve como un monstruo. ¿Kiss es la chica? ¿Kiss es la chica? Perdón, es verdad. Sí, ¿Kiss es la chica de la piel? Sí, exactamente. Él la ve a ella como un monstruo porque la ve como otro tipo de persona que él todavía no ha llegado a ser, ¿sabes? Es lo que yo interpreté. Sin embargo, me quedé muy chafado porque cuando por fin se acuesta, se acuestan los dos, a él no le sale cola y yo esperaba que a él le saliera cola porque él ha pasado el umbral, ese también, y se está haciendo mayor, ¿sabes? Bueno, le salen unas mierdecitas aquí en la costilla. Le salen unas mierdecitas, ah, es verdad, le salen los tapitos esos, los renacuajos de la costilla. Pero es que la enfermedad no es tal, ¿no? La enfermedad simplemente es un estigma que te marca. Sí, 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 exacto. no te implica. Pero es el estigma de ya no eres un niño, ¿sabes? A mí me recuerda mucho. Ya no hay vuelta atrás, además una vez lo tienes, ya no lo suelta, ¿sabes? Que eso se dice literalmente en el cómic. Sí, sí, sí. En ese momento. Me recuerda mucho a cuando era más adolescente una frase que se decía mucho cuando, pues, con tus amigos empiezan a dejar de ser vírgenes, empiezan a experimentar con el sexo. Semana pasada, vamos. Ah, sí. La semana pasada, sí. Ayer, 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 ayer. Y te dicen eso de, oye, que no te vuelves verde después de tener sexo. ¡Ay, qué dolor! Y en el cómic, no te vuelves verde, pero casi, ¿no? En el cómic, sí que le salen cosas después de tener sexo, ¿no? Y me hacía mucha gracia que es una frase que se solía decir y en el cómic que la representa de forma gráfica y muy directa. Me hace mucha gracia que te dijeran eso en los años, ¿qué? ¿90 a 2000? Es subnormal. Porque me loqué, coño, porque me creo ese rollo de estigmatizar el sexo en los años 70, ¿sabes? saliendo de los 60 y de ese rollo suburbano. Pero, bicha mía, Cambrilis, no vea, ¿eh? ¿Cómo estáis? ¿Eh, papito? En todo caso, yo creo que la novela esta depende totalmente... Depende totalmente... Además, tú tienes el estigma ese. Depende totalmente de encontrarle la interpretación o la clave de lectura, ¿no? Si la intentas leer de forma literal, simplemente una historia de monstruos... Es eso que dices tú, de que no es exactamente terror, se puede discutir y es porque es una metáfora y la tienes que leer en clave de metáfora. Si no, mal. Claro, es que no hay manera de leerla... A mí me parece que no hay manera de leerla solo quedarte de la superficie, ¿sabes? No hay manera de leerla como un mash-up de un par de historias que se entrecruzan de niños que se convierten en monstruos, ¿sabes? Si eso te queda una cosa sosísima porque no va a ningún lado, ¿sabes? O sea, simplemente flashes de gente que está pasando de ser niño a ser adulto y no va a volver atrás, ¿sabes? Y no lo hace a través del sexo, a través del amor, a través de la droga o, bueno, y hay algunos que simplemente siguen en su condición de marginados del instituto siendo adultos marginados viviendo en el bosque, ¿sabes? Tengo una pregunta. No sé si vas a decir algo, Miquel. Yo va... Sí, pero hazla pronto. No, pero es cambiar el tema, ¿eh? Lo digo, pues si quieres añadir algo me lo abordo. No, no, yo tenía curiosidad pero es un tema que podemos hablar luego de por qué decías que las protagonistas eran las dos chicas porque para mí es muy evidente que los dos protagonistas son los dos personajes que tienen voz en off que solo son dos. Son Chris y son Kate y luego hay personajes que intervienen en sus arcos argumentales. Para mí, yo tenía la sensación y quizá no a nivel narrativo, pero a nivel argumental me ha dado la sensación de que los personajes femeninos, la chica de la cola, la chica de la piel, los nobles no me acuerdo de casi nadie porque eran así muy genéricos. La chica que se quita la piel y la chica que tiene cola que es... Me da la sensación de que tienen una carga dramática mucho más potente que el resto. Es posible y seguramente son más maduras y lo que quieras, pero yo creo que Kate es tan protagonista como Chris. Kate es el ceji junto, ¿verdad? El chico de los porros. El ceji junto, sí, el ceji junto. En cambio, la chica de la cola que creo que es muy buen personaje, pero creo que es más anecdótico en ese sentido. Es un secundario como una casa. Ella sirve de vehículo para que el chico del paso cruce el umbral. Ella no... Ni tiene origen, ni tiene conflicto, ni tiene nada. Ella está en una situación jodida, que se jode más y que escapa, pero tú no estás dentro de su cabeza en ningún momento ni la ves pasar por eso. La ves contarlo en retrospectiva cuando ya ha salido. Tú no sufres por ella, no sufres con ella, sino que la ves en un momento y está sirviendo como vehículo para que al personaje principal le pase algo y después de haber salido de esa situación, exactamente igual, para que él se vaya con ella. ¿Sabes? Y alcanza menos una felicidad, al menos un otro tipo de tristeza un poco más amortiguada, que es lo que le pasa cuando se van. Y de hecho, yo creo que lo que la chica esta, que tampoco me acuerdo cómo se llama ahora, pero la chica de la cola es al arco argumental de Kate, es equivalente a lo que Rob es al arco argumental de... Rob es el de la boca. Sí, el de la boquita aquí. Aunque luego lo que, digamos, la evolución del arco sea muy diferente. Uno acaba con la chica y la otra acaba sola, pero claro, eso es entrar en la vida adulta también, ¿no? Es que todo tu mundo es una situación muy concreta y de golpe el carcés adulto y la cosa ha cambiado y es lo que les pasa a los dos. O sea, ninguno acaba como pensaba que iba a acabar al principio de la historia. Tengo dos preguntas. Estamos hablando de que la enfermedad o el paso a la madurez se transmite con el sexo. Con los fluidos, porque hay uno que le pega un escupitajo. Claro, es lo que iba a decir, pero hay un personaje que le pega un escupitajo a otro, ¿no? Y le dice, toma, ahora estás infectado. Esto, ¿qué interpretación habéis sacado de aquí? Bueno, yo creo que le acojonas, porque tú en realidad no ves si el otro está infectado o no, pero que el objetivo es, tú estás acojonado de mí porque soy diferente, porque tengo una enfermedad, pues ten, ahora tú también la tienes. Claro, y estamos en los 70 y estamos en los 70 donde todavía se pensaba que la saliva contagiaba el SIDA, ¿sabes? Bueno, tiene virus, pero sí, sí, es algo más difícil. Es decir que las enfermedades venerias, algunas por fluidos corporales en general, se transmiten, o sea que no es... Sí, 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 además que tú estás haciendo ahí ese, sí, pero dentro de lo que pasa ahí, de lo que tú estás viendo en la historia, es un monstruo que contagia algo cuando te acuestas con él o cuando te escupes la boca. Entonces, al tío lo que le estás diciendo es tú que eres el capitán del quarterback del equipo de rugby y no sé cuánto y que me estás echando de aquí sin que yo haya hecho nada, pues ahora te vas a... Es más, es una enfermedad que todo el mundo conoce, que todo el mundo sabe cómo se contagia, que no puedes ocultar que la tienes, bueno, igual algunos sí, y que de alguna manera es contra el impulso adolescente hormonal de quiero follar, ¿sabes? Claro, con lo cual, de alguna manera, tú te... No, bueno, pero en el marco de la novela, sí, de alguna manera se contagian deliberadamente o dicen, vale, corro el riesgo y me contagio, pero tanto... Bueno, Chris la primera vez no sabía que tenía la boquita, pero la ves rápidamente, digamos, en el momento de follar, sí que la ha visto ya y el... Y que es cada vez que... Bueno, cuando se va a la cama con la de la cola, la cola la ha visto y es más, le pone a cien, ¿sabes? Sí, sí, para que puedo entender. Y tú lo aceptas, digamos, aceptas la infección. Casi van por ahí, también los tiene un poco con It Follows, ¿no? Con la peli, con la peli esta de los fantasmitas que te siguen, que no sé si la habéis visto. Sí, sí, sí. Yo no. No, pues todo lo hablamos de ella. No te preocupes. Bueno, pero estoy de acuerdo contigo, Jesús. Pero seguimos en eso, seguimos en el rollo de la coyunta, carnal, de pellejito con pellejito, como el paso iniciático de niñez a madurez. Aunque follen con 16 y según los niñatos igualmente, pero ya ha cambiado su mundo. Sí. Había algo que no sé si es que, o no entendí, o por lo menos me chocó un poquito, que es el, hay un apestado, hay un chaval que a lo mejor es que tiene retraso, o no sé, que es asesino, ¿no? Que mata gente. Bueno, es uno de los que mata gente, no es el único, pero bueno. Lo de charlar con retraso también te lo han dicho en Gambrils, porque ya, tampoco se dice así ya, desde hace unos 30 años. No, ¿cómo se dice? Explícame. La discapacidad funciona. La discapacidad. Bueno, una discapacidad, retraso. No, no, no me chocó, me chocó, no cabe de entender, no sé si era por el elemento terror, no sé si era que quería decir, es que no cabe de pillarle el rollo dentro de esta obra, no sé si me puede ser. ¿Tú crees que el tío, el tío que era un marginado en... Entre los marginados. Antes de... Claro, el marginado entre los marginados, el marginado antes de volverse, de contagiarse. El del club de ajedrez. Sí, que le traen comida, que vivía allí en una tienda y esas cosas. Sí, y que lo que no entendías de ese. ¿Qué significa el hecho de que mate, que se cargue a la gente y luego no pase absolutamente nada? Bueno, porque... Bueno, un tío... Didi, Miquel, Didi. No, 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 que en realidad el protagonista, digamos, no es él, él te va enseñando diferentes formas de... La adolescencia es un trauma, para quién más, para quién menos, ¿vale? Es la tesis un poco de la novela, entonces hay gente que la supera mejor y gente que la supera peor, este tío la supera mal, ¿no? Yo creo, y en el contexto de la novela y de lo raro que es todo, lo lleva a un extremo. Claro, él era un marginado antes de ser adulto, antes de contagiarse, es el más marginado de los marginados, o sea, es el que vive fuera del grupo que ya está excluido y eso tiene que salir de alguna manera y en el contexto de la novela lo hiperboliza haciéndolo un asesino, haciéndolo un tío que lo que hace es, pues, colgar muñecas en el bosque y destrozarle la cabeza a Rob, Rob, pero porque, sí, porque su obsesión es con la chica. Sí. ¿No? Que por otro lado te hace pensar cómo se ha contagiado el tío, porque si... Sí, yo también lo había pensado. ¿Sabes? Lo que pasa es que, claro, dentro de las reglas nadie ha dicho en realidad que te contagies solo, única y exclusivamente por el sexo. A lo mejor él se ha contagiado de puro nerd que era y ya está. lo mejor es el tiempo lo que hace que te conviertas en un monstruo. Que de hecho, eso es lo que pasa, se me ha acabado de ocurrir, pero lo voy a soltar como si yo llevara días pensándolo. Eso es lo que pasa al principio y al final del álbum. Las fotos del anuario del principio, todas y cada una de ellas son monstruos al final. Bueno, sí, claro, en el libro que aquí se sirve donde convierte si no puedes un señal. Mira, sí, el libro en la contraportada, digamos, se ven fotos de un anuario a lo largo de la novela, se ven en un par de ocasiones el anuario, no una importancia crucial, pero se ve. Y al final del libro está el mismo anuario, las mismas personas, no sé si se ve, pero... Sí, de jóvenes con granos, con cosas de forma monstruitos. Claro que de hecho, tú antes estábamos hablando de la transmisión sexual, el libro empezó a ser publicado, ahora lo estaba mirando, en 1994 o 1995, que es en plena epidemia del Sino. Bueno, pues... Como que con eso un poco es un gancho más a generar inquietud entre la gente. Para mí ha sido una lectura muy desasosegante. ¿No diría que es terror? Octavio se está diciendo por Twitter que es drama disfrazado de weird. Vale, puede ser, no puedo aceptar la etiqueta esta que no existe, pero... Bueno, lo de drama disfrazado de, ¿sabes? En realidad se aplica a todo el género. Tú usas el terror para hablar de lo que te salga de los cojones. Sí. ¿Sabes? O el weird o el drama o lo que sea. O sea, aunque pueda aceptar que no es terror, es suficientemente inquietante. Me parece un buen libro para hablar como en un especial de Halloween, la verdad. Sí, hombre, sí. Yo, yo, esto es el chubó que va a ser uno de los grandes temas de este Sporeal Club, es eso, no es terror, aunque sea irrelevante, pero me parece interesante comentar cuál puede ser el tropo o los elementos que lo hacen ser o no ser de terror. Yo creo que sí y yo creo que el elemento de terror es básicamente la adolescencia o la enfermedad o como lo quieras llamar, ¿no? Yo creo que esto, Jesús, tú que le has dado más vueltas, a lo mejor tienes algo que comentar. ¿Sabes lo que pasa? Que en este caso en concreto, como os decía antes, no he dejado de compararlo con Uzumaki, que Uzumaki es indiscutiblemente terror, ¿sabes? Y yo creo que los personajes no reaccionan con ese terror, ellos no experimentan más terror que la fatalidad de decir, vale, me he contagiado. Pero, perdón, que te cuelga. Pero ninguno de ellos tiene miedo de contagiar. Me he contagiado y de alguna manera tengo que exiliarme, ¿no? Tengo la necesidad de exiliarme al bosque a vivir. Sí, pero no hay nadie que huya. del contagio, ¿sabes? No. Hay gente que está deseando probarlo, ¿sabes? Deseando, pues, moar el churro, perdón. Pero a mí me da la sensación de que experimentan un terror de indiferencia, de, bueno, me he contagiado, mierda, y por ejemplo, la novela... Tienes que explicarlo mejor. Terror de indiferencia. No, un terror indiferente, un terror de, bueno, esto es inexorable, no puedo hacer nada, no... Eso es un oxímono como una casa, el terror no puede ser indiferente. No puede estar tan asustado que te da igual. No, no, pero no terror de susto, sino terror de, estoy contagiado, mi vida va a ser ya un cuesta abajo o me exilio o... ¿Qué hago? ¿A dónde corro si estoy infectado? ¿Cómo huyo de la infección si la infección es el sexo y en algún momento quedo... Os lo pongo de otra manera, os lo pongo de otra manera. Vosotros, bueno, yo creo que para que esto fuera terror, necesitarías primero tener una empatía con los personajes, temer por ellos y que ellos se vieran en situaciones de peligro real. ¿Sabes? Y la empatía todavía te podría decir, vale, tú tienes que sufrir por el personaje. ¿Sabes? Yo puedo ver a Hitler andando por la calle y que lo persiga un zombi y tener miedo por Hitler. Yo necesito una... una guía, ¿eh? Yo te diría que la escena de sexo con la chica de la cola es eso, estás todo el rato pensando no lo hagas, no lo hagas. ¿Ah, sí? No, a mí no me pasó, ¿eh? Los que le están amenazando arriba en plan ¿qué pasa? ¿qué haces aquí, loco? No sé qué. Hay una escena de tensión que termina en una escena de sexo en la que sabes que se está contagiando. Para mí esa escena yo lo pasé mal con el chaval, es que no sé cómo se llama con el que tiene la super ceja. Keith, Keith, Para mí esa escena es de terror y además a mí me pareció muy chunga porque la... Si es tu lectura lo veo, pero yo no lo vi al tío ni en peligro ni él sintiéndose en peligro de ningún momento. Aparte de un tío que te dice qué haces aquí, ¿sabes? Pero... Aparece el peligro en el momento que él se pone a cargarse la peña con la pistola, pero... Bueno, y cuando... Me parece que es un peligro más disfrazado, por eso lo que decía antes, el hecho de que la chica y el novio acampen en ese bosque donde están los exiliados o están cerca... Pero ellos son parte de los exiliados, ellos no están a parte de la comunidad, ellos se cintan en el juego, hablan con ellos... Sí, pero aún así acaban durmiendo fuera. Yo que sé, me da la sensación de que sí, que son exiliados porque están infectados, pero no acaban de juntarse y cada vez que abren la tienda te encuentran con muñeca... Yo no sé si es terror o no es terror, pero creo que si se acerca al terror es un poco por el tipo de lenguaje que usa. Todo en blanco y negro, sin tonos de gris, planos súper cercanos, es súper claustrofóbico, aunque sea de día parece que es de noche y a mí me parece muy agobiante el montaje del libro en general, su diseño. De hecho, eso lo ves cuando se van a la playa y cuando... Sería suspense. Es atmósfera, no sé si suspense sería la palabra, ¿no? Pero es atmósfera, o sea, a mí las sensaciones que te produce, que no diría que es terror, pero con lo que juegas con eso. Y sí que tiene un poquito... Mientras tú venías en coche para acá, he estado bichando un poquito por internet y la comparación que a todo el mundo le duele la boca de decirla es con Terci de pelo azul, con David Lynch, ¿sabes? Es que un poquito es de la época. Cuando salió es cuando salían los del Daniel Clouse también, que también se parecen algunos. Sí. Y el rollo ese, atmósfera pura y dura, cosas raras, cosas raras aceptadas dentro del mundo, por lo tanto, no es fantástico, sino maravilloso. Sí. ¿Sabes? Pero con sensación de desasosiego porque no estás acostumbrado a tratar con ese tipo de forma. En el fondo, sí. Tiene un pequeño punto sobrenatural que a mí me gusta mucho, que es justo cuando empieza que están diseccionando la rana, que está el Kate, la abre y al ver las entrañas de la rana tiene como una visión que lo empieza a ver todo en espiral y en realidad está viendo lo que va a pasar después. Y es muy, abro, abro, es muy, ¿cómo se llama? Es muy oráculo, ¿no? O sea, a partir de las entrañas de un bicho, desentraño. Todo lo que se me ha ido encima. Pero es el punto. Yo lo empecé a comparar con Uzumaki por esas primeras páginas y dije, hostia, esto va a molar. Y seguramente eso ha sido culpa mía. La lectura me esperaba algo menos atmosférico que no digo que Uzumaki no lo sea, pero más impactante, más chocante y es una novela más pausada, la de Ojero Negro es más pausada. Sí, me esperaba algo más de ¡pum! Tomo una cara aquí. Yo pienso que sí, que entiendo karate de pereza, pero que este es un libro que si lo vuelves a leer dentro de un tiempo... Sí, sí, es que da la sensación de que no lo... ¿Sabes lo que pasa? Que la diferencia la diferencia esencial entre Uzumaki y este es que tú en este con Keith, con el chaval o con Chris, con la chica, más o menos lo percibes como personas que pasan por una serie de cambios y que crecen o que decrecen o al menos que cambian, ¿vale? pero en Uzumaki es una chica a la que le pasan cosas, ¿sabes? Tiene profundidad cero. Cero, cerito. Psicológicamente tiene temas. Exactamente, este está hablando de, pues eso, unos chavales que están pasando por el trauma de hacerse adultos y Uzumaki son monstruos que persigan a una chica. ¿Por qué? En diferentes sitios. ¿Cómo lo monto de diferente manera? Sí, me ofreciamos Uzumaki que es un gran cómic, pero... Sí, 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 pero es otra cosa. ¿Sabes? Dice, de hecho, Octavio comenta en Twitter que para él no es terror en ningún momento, sino que es más suspense o thriller cuando hay peligro, pero no terror. Sí, yo también creo que no es terror en ningún momento. Entonces, claro, suspense y thriller no puede ser, entre comillas, porque hay un elemento fantástico, claro, que un chico tiene una boca en el pecho que habla. Bueno, pero eso impide que sea thriller. No, no lo sé, no lo sé, ¿le impide o no? Por eso pregunto. No, no, yo no lo veo lo del thriller, yo lo veo, yo veo, drama si lo veo, thriller no, pero bueno, que... No, thriller yo tampoco lo veo y suspense, bueno, menos. Bueno, suspense tiene en algunos momentos, no sé, a ver, a veces nos pasamos con la intención esta vez, con la voluntad de intentar ponerle una etiqueta, yo que sé. Bueno, pero es más para describir, ¿no? Los elementos, a mí me sirve para poner en orden el elemento. Sí, pero bueno, yo que sé, a veces piensas que se acerca o se usa los elementos de algunos géneros, pero no tiene mucha necesidad tampoco de... Y hablando ya de algo más, que estamos aquí un poquito ¿Cuál es vuestra escena preferida? A mí más que escena, más que escena me ha parecido clavada la imagen de la persona atada entre dos árboles. Creo que esa es la parte más terrorífica y es solo una viñeta, ¿eh? Que se repite un par de veces, pero solo una viñeta. De una persona atada entre dos árboles desnuda y atada... No sé si os acordáis. Sí, 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 sí. No. Que además la chica de la colita la dibuja a veces. Sí. Ah, es verdad. Es uno de los dibujos de la chica y me parece... Chapo. Chapo. ¿Por qué? Porque eso es lo más terror que he visto, ¿sabes? En la historia. A mí me moló mucho, mucho, mucho cuando la chica le empieza a morrear la boquita. Perdona, ¿cuál? Cuando están teniendo sexo la chica le empieza a morrear la boquita y el otro le dice, no, no puedo más, esto es demasiado. Es tan asqueroso, tan asqueroso, pero es asqueroso a un punto que dices, ¿por qué me está resultando tan asqueroso? Y me gusta... Me puso calentito, ¿eh? Puta. Me puso calentísimo, luego me tuve que ir a tocar, digo... Bueno, Mígel, ¿cuál es la tuya? A mí me gusta mucho todo el tramo final, desde que se empieza a ver, desde que ocupan la casa aquella que está cuidando Keith para unos que están de vacaciones y mete ya a Chris y Chris se lo dice a los otros raritos y se llena de raritos, todo el tramo final hasta el final me parece buenísimo. Sí, eso mola. Y la escena, por bonita un poco, las escenas en las que Keith y la chica de la cola se van al desierto y están allí en el desierto desnudos, sin hacer nada, ella está dibujando y él está a la sombra, me parece súper chulo y además de golpe empiezan como a ver fotografías y así y todo el entorno, todo el paisaje que hasta ahora hasta entonces había sido súper monocromático, empieza a tener detalles, se ve súper más realista el dibujo y me gustó mucho ese. ¿Y el que menos? No hay nada que menos a mí. No podría decir. A mí la aparición de la pistola. La aparición de la pistola aparece desde el principio prácticamente en una de las... Aparece gusto en el principio la primera vez que ves a Chris en la cama. La tiene una pistola y una pistola ahí en la mesita de noche. Pero la tiene porque a Charles Barnes le hace falta. No, es la tienda de campaña y ella lo ha dicho en algún momento que se le ha dado... O sea, lo va explicando luego. Yo creo que está bien explicado. A lo mejor me lo comió, pero a mí me pareció como... Bueno, porque te hacía falta a ti. ¿Sabes? No por otra cosa. Pero en realidad no le hacía falta porque la pistola podía haber... El asesino se la podía haber sacado de donde le diera la gana y tú te lo hubieras aceptado. Pero de otra manera a lo mejor me hubiera entrado mejor, pero de esta... Dije yo, no. Pero bueno, puede ser. ¿Sabes? Yo estoy un poco como Miquel, me cuesta decidir. Quizá me dejó un poquito así el final, que se acabara tan... No, a mí me parece buenísimo el final ese. Sí, sí y no. El problema que tuve yo es el de leer el cómic esperando algo que no estaba ahí. Claro. Pero bueno, eso no es culpa del cómic tampoco. No, no, por eso digo que el problema es mío. Entonces al acabar el cómic dije... Ah, ¿no? Ah. Y era culpa mía porque esperaba algo que en un último momento al cerrarlo dijera... ¡Ostras! Y obviamente no lo hay. Y de hecho... Sigue el tono de todo el cómic. La rareza de Chris es súper clara, ¿no? Cambia de piel. Cambia de piel y se convierte en otra persona, digamos. Esto es un poco... Deja atrás la persona que era y tiene una piel nueva, sí. Pero la deja varias veces, ¿no? No se quita la piel solo una vez. A ver, yo como mínimo una vez que es cuando está en la tienda de campaña que la tira y luego si la encuentra que es... Pero luego en la ducha o en una bañera creo que a mí se le cae la piel. Se va agrietando, ¿no? Pero no estoy seguro. Se le va abriendo la espalda, ¿no? Pero quitársela, quitársela, solo se la quita en el bosque, ¿no? A ver, puede ser. Yo tenía la sensación con esto que como es una chica tan atractiva y todos los tíos la desean y todo el rollo, era una forma de... mi físico fuera, ¿no? Algo así. Quiero cambiar, ¿no? a nivel de metáfora a mí me funcionaba bastante que la rareza de ella precisamente fuera eliminarse la piel. Igual que la de la otra chica es tener un elemento relativamente sexual o que puede ser tener una especie de atractivo sexual, ¿no? Porque es una chica muy... que tiene relaciones sexuales muy pronto y los chicos la conocen por eso. Y en general me da la sensación de que las enfermedades que parecen un poco aleatorias tienen cierta relación con los personajes por poco que los conozcas. No lo sé. En algunos casos sí, pero... El de la boquita de Rob es buenísimo también eso de que cuando se duerme la boquita empieza... Y dice la verdad. Es buenísimo. Sí. Claro, es el guapo, el amable, el no sé qué y luego la boquita está ahí hablando como... Dice sus inseguridades, ¿no? Un poco. Sí, sí, sí. Y el... Y otros son un poco quizá la mierda que le sale a aquel en el costado a Keith. No, no... Ese no lo acaba de entender. No, no. No, porque yo creo que tampoco hay mucho que entender. Bueno, a lo mejor sí. Tiene poca repercusión también, ¿no? Es más bien la que... La venda y ya está. Sí, eso. Bueno, pero es que decir el autor en algún momento habrá decidido por qué... O sea, qué tipo de enfermedad le meto en el metorrena cuajos. ¿Por qué? A lo mejor lo hay o no, no sé, pero el autor en algún momento tiene que decir qué le ponen y alguna razón lo habrá buscado, ¿no? Digo yo. Bueno, siempre es algo físico. En algunos yo creo que el significado está claro, ¿no? Dentro de la metáfora. Otros, no sé, los hay más raros. Hay algunos que son rarísimos, algunos que realmente son deformes. Pero no sé hasta qué punto... son crías, rena cuajos son crías, le han salido para acostarse con la chica que tiene cola, que es un símbolo fálico... No sé. No sé. No, no. Podría hacerme, me vale, a mí me vale. La verdad es que podría ser. ¿Qué más cosas? A nivel de... compósito... A mí me ha gustado mucho, me ha gustado mucho los saltos autemporales que van a ver. Mucho, mucho, mucho. Sí, sí, sí. Mucho, me explica, no te pica un carajo, no te dice nunca estoy más adelante o más atrás, pero te das cuenta igual. Sí. ¿Sabes? No, yo creo que está muy bien narrado. Sí. Después te puede gustar más o menos, pero el tío sabe... Yo creo que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. No sé cómo lo hizo, no sé si realmente tiene componente de improvisación o no, que en algún momento a lo mejor me pareció que podía ser, pero a nivel de composición... Yo creo que el tío es un buen dibujante de cómics. Yo había leído alguno más de Charles Barnett, de trozos de uno que se llamaba Bola 8 y uno que se llamaba como el Gorma, o algo así. El primero que le incó el diente. Y este... Yo creo que a mí es el que más me ha gustado. De hecho... Igual es el menos raro, ¿eh? De hecho, Bola 8 salió en la conversación el otro día, ¿no? Y no sé si era... Ahora a lo mejor no. Creo que era Sergio Viziana que decía que era un... que no acaba de entrar en estos cómics, que era un poco demasiado experimental o algo así. Creo que era Sergio, ¿eh? Sí, no sé si... Bueno, a Sergio... Tampoco le gusta David Lynch a Sergio, entonces, con eso ya está todo dicho. Bueno, yo no soy muy fan de David Lynch, tampoco. Ah, pues yo sí. te podía quedar con Sergio... No, no, hay cosas que me gustan mucho y hay cosas que me cuesta más entrar. A mí, las historias estas... que son muy experimentales y que juegan a inquietarte y que no... y que es difícil encontrarles una trama o un mensaje me cuesta mucho entrar en ellas. Que en este no me pasa porque la metáfora la veo clara y me funciona y lo leo en clave de esto. Con la película aquella que estamos viendo también para el Spoiler Club que yo no le he acabado la del... El demonio de neón. es un poquito también el problema que... O sea, a mí las cosas que son solamente visuales me cuesta un poco entrar. Por ejemplo, David Lynch, a mí, la película suya que más me gusta es la historia verdadera, que es la más sencilla que tiene y es con la que me quedo. La del señor este que se le muere no sé quién y se va con el tractor. Sí, el tractor también. Yo con esa película disfruto mucho más que con la rarota aquella... ¿Cómo se llama? La rara... La típica. La rarota. Todas las demás, cariño. ¿Mulholl and Drive, quizás? No, no, no. ¿Herzio pelo azul? Sí, no. Joder, voy a buscar. ¿Corazón salvaje? No, corazón salvaje que también me gusta mucho, mira. ¿Inland Empire? ¿Perdóname usted? ¿Inland Empire? No lo he visto. Me cago en la lesión. Dice Octavio que... Twin Peaks, por ejemplo, no lo he visto. Twin Peaks no puedo opinar. Uy, Twin Peaks, mira, yo de hecho descubrí Twin Peaks gracias a Jesús en Berlín. En este cuarto donde me encuentro ahora mismo. Los dos de... Autopista, carretera perdida o autopista de los Highways. Carretera perdida. Autopista hacia el cielo es otra cosa. Eso, sí. A mí los Highways me costaba mucho. ¿Sí? Sí. Qué tonta. Eres mi abuela, ¿eh, Miguel? No, sí. No sé, soy limitadito. Y es verdad que es lo que decía Sergi el otro día que hubo un momento que estos eran el tipo de cómics que leía todo Cristo en la universidad. O sea, y es verdad. O sea, salieron los de Charles Vance, salieron los de Daniel Close, que esos a mí sí me gustaban bastante. ¿Cómo era el... Pero oye, pero ahí sí hay un temita. Ahí sí hay un temita, por no decir un temazo, ¿eh? Este tipo de cómics, sin yo haber estado muy presente porque ya me había ido de España y he estado dando vueltas por ahí, este tipo de cómics han ayudado mucho a que ahora la gente lea cómics en el metro y que la FNAC, el corte inglés, etcétera, estén llenos con esas anterías y anterías de cómics. Totalmente de acuerdo. Y después, y en un momento en que, digamos, el mainstream del cómic era cómic de superhéroes, esto aporta una cosa nueva, que había gente que ya lo leía porque esto lo estaba publicando la cúpula y había mucha gente que leía el vivo. Vale, entonces, ¿se puede establecer un paralelismo, en realidad una carencia del género fantástico en España? ¿Que le hace falta algo así? ¿Le hace falta...? ¿No? O sea, algo que sea, que traiga, que, digamos, popularice un poco... ¿Quién necesita fantástico? Yo pregunto a fantástico porque es lo que nosotros trabajamos. Sí, sí, sí. Mira, traigo en colección un artículo que ha publicado Ricard hace dos días, creo, sobre Eurocon, ¿Qué es de Ricard? ¿Cómo? ¿Qué es de Ricard? Ricard Ruiz, perdón. Ricard Ruiz Garzón. El primero, eso. Y ha publicado un artículo que habla sobre el estado del fantástico en España. Sí. Y dice cosas como que, bueno, pues hay autores como Boeso o Biuron, que ahora mismo está un poco parado, o está Guillem López, o estás tú, Jesús... Pero sois las excepciones, ¿no? En general, el resto sigue, siendo un género que necesita más y él decía en su artículo, al menos la conclusión que saqué yo, que vosotros o estos autores deberían ser lo normal, ¿no? Sí, porque... Que el género todavía necesita, que necesita todavía normalizarse, que está aprendiendo todavía. Lo de paralelismo no sabría, la verdad es que no sabría decirte... Ya, hombre, pero es que precisamente siguiendo ese razonamiento, fíjate que cae en una contradicción porque Daniel Klaus o Charles Barnes no son norma, también son excepción, son autores de muchísima calidad que rompieron, se pusieron de moda, hablando pronto y mal, y consiguieron que la gente leyese cómic porque les dio una profundidad que antes no veía y que... Y yo no sé hasta qué, o sea, sí que se pusieron de moda pero dentro de unos parámetros modestitos, yo creo. Creo, no tengo números. Pero entonces me estás diciendo que yo qué sé, es que si hablamos a nivel de España yo creo que no. Si hablamos a nivel mundial, pues quizá Martin ha conseguido algo así con el fantástico, que se vuelva algo más mainstream, que la gente lea fantasía. Pero yo lo entiendo más como un... Hay un tipo de... O sea, hay una producción comercial muy clara y de golpe aparece algo que es diferente y que te dice mira, pero es que no todo es así. Y yo no sé si Martin es lo que ha hecho así, ¿no? Y si lo podríamos ver con cosas como esta, quizá. Es que esta como no la he leído todavía, pues no tengo ni idea. Para los que lo escucháis... Es que ha salido hace un cuarto de obra, como le... Claro, no, pues no tengo ni idea. Hasta que no lo lea no puedo responder esa pregunta. Para los que lo escucháis estoy enseñando el libro de cuentos desde el otro lado, editado por Nefsky y con la antóloga, o sea, la editora de la antología es Concha, Concha Perea. Bueno, yo lo estoy leyendo y la verdad es que de momento los relatos que llevo tampoco son muy... No es que sean especialmente rompedores, no son Charles Vance, o sea, que yo te diría que no, pero bueno. Pero entonces, claro, esa es mi pregunta. ¿Necesita el fantástico en España obras tipo Agujero Negro, obras tipo Charles Vance, obras raras que tengan una profundidad brutal? Yo pienso que cualquier género lo que necesita son obras buenas originales para irse renovando, porque cualquier género lo que tiene que hacer es irse renovando de forma periódica o aportando... En cuanto a obra original rara, tienes ahí Challenger de Guillén López que a mí me parece una obra súper megapuntera, a mí personalmente me parece una obra muy extraña, muy rara, muy original, de una calidad suprema comparada con lo que hay y me parece un agujero negro en España, un agujero negro me refiero al nombre de la novela. Lo difícil es valorar el impacto. El problema de Challenger es que el impacto a corto plazo ha sido casi nulo, a corto plazo, ya veremos a largo plazo, ya veremos. Que ha sido casi nulo, Challenger se ha hablado mucho de él, lo que pasa es que la masa es pequeñita. ¿Dónde se ha hablado de él? ¿Hemos hablado tú, hemos hablado yo? Hombre, me gustaría saber cuánta gente habló de agujero negro en el 93, ¿sabes? Claro, por eso digo que a corto plazo de momento ha sido muy pequeño el impacto, a largo plazo, ya veremos, y yo creo... Se llevó el Harvey, que es el premio de Comité Independiente más importante que hay, el Harvey, el Eisner, el Harvey y el Ignacio. Y Challenger se ha llevado de momento el Kelty, ya veremos si se lleva el mismo. Es que no llega a ser lo mismo todavía. No llega, pero ya veremos, a largo plazo. Bueno, que sí, pero que en todo caso es una cuestión de recorrido y de tiempo, sí. Yo, ahora sinceramente, yo creo que sí, que Challenger, quizá ahora mismo, por lo que estamos diciendo, por repercusión inmediata, no lo sea, pero yo creo que puede llegar a ser y por lo menos tiene todas las papeletas para ser agujero negro de Chasbach. Pero yo creo que, es que, antes decíais que eran una excepción. Mientras sean una excepción, o sea, mientras sea una novela o dos novelas, no. Con Barnes, con Daniel Closs, con Peter Buck, con muchos que salieron en ese momento, el Daniel o David Latham, el de Cien Balas, o sea, salieron una serie de artistas que venían del mundo independiente, que hacían cosas bastante diferentes entre sí y que era una tendencia, o sea, que era un movimiento, yo creo. Que expandieron un poco, que expandieron un poco el, bueno, que le dieron profundidad al cómic, ¿no? Sí. O sea, que el fantástico necesita obras que le den profundidad, pero que al mismo tiempo rompan en el mercado. Que es difícil. Es muy difícil. que es algo bastante que pasa cada poco, de hecho, por eso son originales, por eso rompen y por eso... O sea, sí, que hagan lo que han hecho estos un poco, que han llevado el cómic a un público que no necesariamente leía cómics, ¿no? El público que compra el cómic en el FNAC compra el otro este, sí. Ya, ya. Sí, sí, hace falta, pues, nunca está de más, sí. Yo creo que sí, Jesús, yo estoy de acuerdo, yo creo que sí, que Challenger es... Yo creo que sí, sí, me mojo. Vale, a ver, la conclusión de la lección es que sí. Que sí. Tenemos algunos comentarios en Twitter, prácticamente, bueno, prácticamente no, todos son de Octavio. Hay que verlo de Octavio. Algunos, algunos ya los hemos ido, ya los hemos mencionado, aunque quizá no de forma explícita, pero era porque los habíamos leído. Bueno, dice que para él no es terror en ningún momento, esto ya lo hemos dicho, vale. Dice que a él le costó unas páginas de entrar por raro, le costó unas páginas de entrar por raro y por el dibujo que no le gusta, a mí el dibujo me gusta mucho, pero luego no podía parar. Eso también me pasa. Dice, hombre, en los 90 el Comic Underground estaba de moda con Víbora y compañía. Estaba de moda, pero no de una forma masiva. Lo que pasa es que es verdad que tenía un público muy fiel. Yo el Víbora lo compraba y me gustaba mucho, pero y hasta que no hicieron el salto a empezar a editarlo, a publicar los tomitos, estos delgados, para, y a expandir un poco, yo creo, el público al que llegaban era un reducto aquello. Claro, estas cosas, es que volvemos a lo mismo, estas cosas hay que verlas en retrospectiva, ¿sabes? También me han dicho más de Madrid que a la movida madrileña iban cuatro, cuatro punkis, y ya está, y ahora parece que en Madrid en los 80 solo había movidas y en realidad no había nada, ¿sabes? La movida era de cuatro conciertos con cinco tíos, por concierto. Y de hecho, también, en el momento que estaban publicando esto, en la primera vez aquí, también estaban intentando hacer lo mismo, con la misma línea editorial, con autores como Juan Miguel Martín, y ahora, o sea, con autores españoles, y no tuvieron la misma repercusión. Ya. Juan Miguel Martín sigue haciendo cosas, pero no tuvieron la misma repercusión, y... No hay salvación posible, por la parte fantástica. No, 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 iba a decir que en cambio hay otros autores que yo creo que no venían de esta movida y que sí que un poquito se están haciendo un nombre, pues como Rubin, ¿no? Pues Rubin y... Sí. Y algunos otros que yo creo que sí que juegan a este juego, de hacer cómic independiente culto, si lo llamas, o cómic independiente de altos vuelos, no sé. Siempre yo lo compararía o le compararía a Literary Fiction, a género, a género con eso, con el puntito literario, ¿sabes? Digamos a un Lecem o a un Chabón. Sí. ¿Sabes? Sí, gente que viene aquí, que conoce el género, que lo conoce bien. Un viewroom, un viewroom, un hueso, un Guillermo López. Sí, sí. ¿Sabes? Un cañada, sí. Lo que sí que es verdad que comentabas antes Jesús, ¿el género no tiene...? Has dicho así de broma, ¿el género no tiene salvación? No sé si tiene salvación, pero por lo menos ahora da la sensación de que hay mucha más variedad. Hay mucho más donde escoger, hay mucha más gente que se atreve. Yo lo construo con eso. No podría estar más en desacuerdo contigo, Ale. ¿Ah, sí? Sí. Yo no veo que haya mucho más para elegir, ¿eh? Hombre, depende de que cuándo, que desde cuándo hablamos. Tú estás metido hasta las mismas trancas en el mundo editorial fantástico en español y hablas con autores casi todos los días. Con lo cual sabes lo que sale, sí. Con lo cual sabes que es casi imposible hoy en día colocar una novela fantástica. Bien colocada. Sí. Los sellos, cada vez confían menos en los españoles, cada vez cierran más, cada vez son más conservadores, hay mucha menos variedad y hay mucha menos posibilidad de colocar una novela fantástica. Y aún así... Hablando de corto plazo, de corto plazo, de que en 2013 o así, que sí que se intentó un movimiento conjunto de varios editoriales para repetir muchas veces que el fantástico estaba de moda, estaba de moda, estaba de moda y se intentó por activa y por pasiva y como no salió, empezaron a cerrar cosas y a cerrar cosas y a cerrar cosas y a cerrarse posibilidades. O sea, que eso de que la cosa está mucho más rica en absoluto. Hay un autor que no te puedo decir el nombre porque me ha pedido que no lo diga por ahí, pero que hace poco me preguntaba por diferentes agentes porque quiere colocar una novela que tiene una escrita desde hace años y pico y que no coloca. No, no tanto de cantidad, sino que de lo poco que se publica me parece que los autores se atreven más a publicar cosas personales. No lo sé. Menos mainstream. De hecho, están saliendo cosas mainstream o cosas que tiran más por un lado el clasicote y vuelvo a mirar la antología esta porque la tengo aquí delante. Pero yo que sé. Es que tú lo que estás diciendo, es que tú lo que estás hablando es de esa antología, cojones, pero dime cinco, dime cinco apuestas, dime cinco apuestas en 2016 que se está acabando, cinco apuestas, cinco proyectos, cinco libros y en que sea raro que sea raro que vaya. Perdona, perdona, Jesús, que te estoy pisando, Didi. No, no, lo que tú estás diciendo, Miquel. Cinco proyectos arriesgados, 2016. Y que Alex mismo ha dicho de la antología que, bueno, en realidad los que he leído no son tan originales, pues joder. Cariño. Pero yo no hablo de originalidad, yo lo que decía es que da la sensación de que hay más de donde escoger, que cada autor le confiere una personalidad mucho más propia a los textos, la sensación de que, yo qué sé, si vas a, mira, por ejemplo, un hombre, Ángel Luis Ucasas, más o menos sabes qué vas a leer, si vas a, bueno, Juan Cuadra, sabes que vas a leer un terror Barker, yo qué sé, me da la sensación o si vas a Guillén López sabes que vas a leer algo que no tienes ni puta idea de qué vas a leer porque siempre hace algo diferente. Más a eso me refería, más que al hecho de que tú estés una novela y te la vayan a publicar porque se publica mucho o más al hecho de... No sé, yo creo que la mayoría de los autores... Yo creo que la mayoría de los autores que están... la mayoría, y hay excepciones y pueden haber muchas. Pero que la mayoría de los autores que escriben fantástico en España escriben cosas que se han escrito un millón de veces, lo cual no quiere decir que a mí no me puedan gustar luego, pero escriben cosas que se han escrito un millón de veces. Sí. Sí, sí. Sí, 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 tampoco digo que no. Lo que quiero decir es que también hay mucho de lo otro. Lo que acabas de decir, esto probablemente te enfante lo que te diga, pero ha sido un comentario Rajoy. Lo que acabas de decir es que hay autores que escriben cosas. Es lo que acabas de decir. Salenlu y su casa escribe cosas que se parecen a lo que escriben en él y su casa. Juan Cuadra escribe cosas tipo Juan Cuadra, Guillén López escribe cosas y el López. Hay una serie de autores que escriben una serie de cosas. Sí, Pichas, sí, ¿vale? Pero eso no significa nada. Señor presidente, el electo. Trataré de explicarlo. Me cago en una punta de la persona, ¿eh? Lo he hecho. Me cago en una punta de la persona. Es más, yo pienso que tiene más para el género en el sentido de acercarlo al público y sensibilizar a gente que generalmente no lee género en cuanto a un tipo de narrativa. ¿Tiene más impacto un fin de... Ah, se me olvidó el nombre. Lo tenía en la punta de la lengua. Fin. Vaya, ¿por qué? Dime. Fin, acantilado. David Montagudo. Exacto. Tiene más impacto un David Montagudo o una Mariana Enríquez, si quieres, que todos los Juan Cuadra del mundo. Y no estoy diciendo que sean mejores, ¿eh? Que se entienda que no estoy diciendo que sean mejores. Pero es que no ha hablado... No, pero mira, el libro de Mariana Enríquez es muy buen ejemplo para hacer un paralelismo con el cubero negro. ¿Sabes? Es un libro de una profundidad tratando los mismos tropos de siempre, como dice Miquel. ¿Vale? No innovando ni en temática ni en ejecución y sin embargo consiguiendo darte un punto de calidad que pocos libros tienen. Y hacen falta más obras así. Yo también lo creo. Yo siempre he defendido el género en publicaciones generalistas. Y cada vez que aparece una, me parece una noticia buenísima. Y muchos aficionados no lo ven así, ¿eh? Pero... Sí, sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, me da la sensación de que lo que yo quería decir no es para nada de lo que estamos hablando ahora. Pero sí, sí estoy de acuerdo. No, no he hablado ni de cantidad, ni de calidad, ni de originalidad, ni de... ¿sabes? Pero lo que comentáis, claro, es que también yo hay razón y yo comentando lo que iba ahora al hilo estoy de acuerdo que este tipo de autores deben salir en literatura, en sellos generalistas. De hecho, comentaba contigo, Jesús, hace un par de días cuando estábamos en Barcelona que Guillem... ¿Cómo? Desnudos, ¿no? Sí, desnudos, exacto, en la calle. Y por eso nos viene la... Bueno... Guillem tiene que... Comentaba que el Challenger hubiese sido, o yo creo, que hubiese sido un mucho más agujero negro de Charles Barnes si hubiese salido en un tallo más generalista en vez de uno de género declarado. Ya, pero es que es muy difícil, ¿sabes? Gracias. Bueno, que quitando que sea difícil, ya te digo, que quitando que sea difícil, bla, 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 y el estado del género, bla, bla, bla. Pero imagínate que sale en, yo qué sé, o en Enagrama o en un Plaza de Janés o en Roca, yo qué sé, una cosa de estas las imágenes. Plaza de Janés te puedo olvidar. Plaza de Janés no saca ese tipo de libro y es harta de vino. Pero por ponerte el ejemplo... Es que ni siquiera el que sacó en su día Agujero Negro era una editorial pues eso, ni generalista, ni de ganas... Un Seix Barral, que lo podría... Seix Barral, sí. Mira a Félix J. Palma como la gente lea a Félix J. Palma sin saber que está leyendo Viajes en el Tiempo, Ciencia ficción... Y una novela que realmente es bastante original en ese sentido. Bueno, ya está. ¿Qué más cosas del libro? Ahora me habéis perdido un poco, me ha gustado mucho la discusión esta, pero... Me habéis tergiversado a muerte, pero he resistido. No, te hemos corredido. Pero yo he disfrutado mucho, he disfrutado mucho decirte que hablas como Rajoy, la verdad. La había pasado por alto, pero la he repetido dos veces ya y te estás jugando que vaya a Berlín con una katana. No, yo creo que esta es la discusión con un buen colofón a la discusión sobre Agujero Negro. ¿Sabes? Las implicaciones y el paralelismo que se puede, las lecciones que se pueden extraer del impacto que tuvo y que sigue teniendo Agujero Negro. ¿Tenéis la sensación de que hoy día es un cómic muy conocido? No. Sí y no. Sí, yo el cómic me lo leí. Perdona, yo el cómic me lo leí cogiéndolo de la biblioteca pública de Cádiz que estaba viendo a mi madre doscientas. O sea, que no es un cómic minoritario ni mucho menos. Para que un cómic de la naturaleza y del contenido del que hemos estado hablando esté disponible en la biblioteca pública de Cádiz que van nada más que bubilados, ¿sabes? Bubiletas, el cómic es conocido. ¿Sabes? Para que un bibliotecario leí en la biblioteca de la Junta diga, venga, voy a gastarme para entrar en este cómic y el cómic se conoce. Pero de ahí a que lo hayan leído... No, de ahí a que lo hayan leído ya es otra cosa, pero es que se conoce que está poniendo... ¿En castellano hay edición así, chula? O sea, edición... Sí, sí, es la misma, la misma, con tapadura. Vale. yo la sensación que tenía cuando lo propusisteis es que esta portada la he visto mil veces. En tiendas, en bibliotecas, la he visto mucho, desde hace mucho tiempo he visto esta portada. Pero otra cosa es lo que decíamos, leerlo. Yo creo que sí que es conocido, pero otra cosa es que la gente lo haya leído o sea más popular en ese sentido. Yo creo que la gente de mi generación y un poco más que leía cómics en el momento que empezó a salir esto lo debe conocer todo el mundo, porque tuvo bastante impacto yo creo dentro de lo que era el mundillo del cómic. Pero lo que no sé es si luego esto ha persistido. Antes decíamos obras, digamos, que hayan contribuido a expandir el cómic. Para mí, de todas maneras, el cómic, el cómic, de este tipo es Maus. No de este tipo de black hole, a nivel de llegar a... Pero Maus, claro, pero Maus es el cómic que compra a la gente que no le gustan los cómics. ¿Sabes? Que es la gente que regala cómics. Conozco a uno que es muy friki, que es mi sobrino Salberto, voy a regalarle un cómic, me voy a la FNAC, oye, recomiéndame un cómic para un niño que le gustan los cómics. ¿Sabes? Para un chaval que le gustan los cómics que está en la universidad. Toma, Maus. ¿Sabes? Bueno, es un cómic de puta madre, pero... Sí, es verdad, pero que se lo compra a la gente que no le gusta el cómic, que ha alcanzado ese estatus nebuloso del cómic que hay que tener en casa. ¿Sabes? Como la casa de hojas, incluso la gente dice que lo lee. ¿Sabes? Simplemente lo coge porque ratones, fábulas, nazismo, no sé qué, ¿Sabes? Y queda precioso el lomo de Maus en la estantería. Que eso es tomos hijos de puta. Perdón. Y ese es el perfecto colofón para el programa. Sí, ¿qué llevamos? Ahora llevamos una hora, me parece, Norita, Norita, ¿qué quieres de charla? Yo creo que podríamos pasar a lo que estamos leyendo y luego ya comentamos los programas y ya dormir. Venga. ¿Quién empieza? Venga, ¿quién quiere empezar? Tú, por habla, Miquel. Qué cabrones. Espera, que nos estoy buscando. Tampoco tanto, joder, que solo te estamos diciendo que enseñes un libro. Vale, yo estoy leyendo, pero no lo puedo enseñar, no lo tengo aquí. Pues, ¿se quiere decir y que vaya enseñando a Jesús? No, señor, ¿me digas? ¿Puedo hablar del libro? Sí, no pasa nada. Los libros enseñan. ¿Por qué es que la enseñe? Los libros están para enseñarse. Vale, venga, pues que empieces a enseñar. Voy a buscarlo, ¿vale? Mejor de Jesús. Yo voy a hablar sin enseñar. Yo me he empezado a leer hoy mismo una antología que va a salir dentro de un cuarto de hora también de Fatal Ibelli que se llama Verbum. Fatal Ibelli es un sello en electrónico que hace, que publica obras traducidas, weird y fantásticas tipo Charles Vance, ¿sabes? Obras con mucha profundidad, con un carácter literario muy pronunciado y, bueno, con una calidad que después de dos años y pico que llevan en el mercado está fuera de toda duda. Y hasta ahora todo lo que habían sacado eran traducciones. Y ahora sacan un libro nuevo que se llama Verbum que tiene autores españoles. Y yo salgo en ese libro, por eso me lo he podido leer antes de que esté en la tienda y no es autobombo porque en realidad no me estoy leyendo mi libro, o sea, mi cuento. Entonces ya me lo he leído y sé que es el peor, ¿sabes? Estoy descubriendo los cuentos de los otros autores que están súper bien. ¿Qué le puede leer? Hasta ahora el de Contrina y me ha gustado mucho y el de Pilar Pedrazo también. ¿El de Fatal Ibel y...? Oh, este tengo muchas ganas de leerlo. Yo no estoy leído a Fatal Ibel, pero este lo voy a comprar. Yo me lo he podido leer porque he salido en la antología y me lo han mandado ya. ¿Cuándo salí? Pues dentro de cinco minutos, o sea, ya, ya. Si no sale la semana que viene, sale la otra vez. Para el euro, supongo. Sí. Oye, Jesús, ¿se puede decir qué autores hay? No sé si ya lo han anunciado. Sí, lo han anunciado. Sí, me lo han anunciado. Sí, Pilar Pedrazo, Santiago de Contrina, Servidora, Ricardo Montesinos, Nortec Mauro, Entriar, Hinojosa. Wendor Penderton. Wendor Penderton. Y a veces tampoco voy a abrir ahora el archivo. Vale, vale, vale. Bueno, yo esta la tengo unas ganas increíbles. Sí, creo que tu cuento que no saltaré, pero... Pero el resto... ¿No hace bien? Yo no, porque todo Alicero necesita altos y bajos, ¿no? Eso es peor, ¿eh, Jesús? Eso es bastante... Me acabo de decir bajo por la cara, ¿sabes? No, el metro se siente más bonito que tengo. Que no, que tú eres el alto, joder. Ah, mira qué bien. Me viste en tacón el otro día cuando fuimos a cenar, ¿no? Las plataformas que me puse el otro día en el chino, ¿eh? Cuando fuimos a cenar. Sí. Se va a digital, pero... Cuando a mí me estoy leyendo, también me estoy leyendo, me estoy pegando un atracón de Tintín. Hostia. Para una cosita que estoy trabajando. Y he empezado desde Tintín en el Congo y voy lento, pero seguro. Lo que pasa es que empacha, ¿eh? Empacha Tintín cuando va uno, venga otro, venga otro, venga otro. Y he acabado de viaje y eso significa que he tenido muchos tiempos muertos en, pues eso, en metros, en autobuses, en aviones, en estaciones y en aeropuertos. Y ahí me he estado tirando... Yo era más de Asterix, pero Tintín me gustaba y todo el rollo de la línea clara me gustaba mucho, mucho, mucho. Es que Reyes me gustaba mucho como dibujaba. Sí, ya te digo, yo, a mí lo que me pasa es que como no soy un fatiga de Tintín, pues me pasa como todo el mundo que no es un fatiga de Tintín, que me había leído algunos y otros no. Y ahora me estoy pegando y en orden cronológico y uno detrás de otro está muy bien, está muy guay, es interesante, pero en pacha. Ya, pero pacha sí que me lo había leído pero desordenados y de pequeño y en la biblioteca... Sí, yo me hice eso también, pero con... De hecho, me lo hice con Asterix. Con Asterix y Obelix. Bueno, Miquel, bueno, Jesús, ¿estás leyendo algo más? No, ya estoy, ya estoy. Venga, Miquel. Yo estoy leyendo esto después de haber leído... Ahora no se me va a abrir, de verdad, el... Total, que te ha ido buscando no sé qué para... No, este... No sé si lo he visto. Sí, Vesayán 20.000 pies de Richard Matheson, que son, pues, relatos de terror, en esencia, y después de haber leído la recopilación de ensayos que ya ha sacado Gigamellos hace poco, que están muy bien, dedicado a Matheson, ya había leído Soy leyenda, he leído el de... justo después es el de... el increíble Hombre Menguante, que me ha parecido fenomenal, me ha encantado, sí, más de lo que me esperaba, yo no soy muy fan de Soy leyenda, en cambio el de Hombre Menguante me ha gustado mucho, y los relatos, aunque hay relatos muy buenos, como recopilatorio, se me está haciendo un poquito pesado, y de hecho, a lo mejor lo dejo descansar un tiempo, pero los relatos buenos son muy buenos. Me parece muy buena la recopilación que hace Valdemar, tiene una recopilación que se llama también, pese a ella 20.000 pies, me parece muy chula. Pues debe ser la misma. Y luego, hay otra de Gigamesh, en dos tomos. Sí, en todos los cuentos. Sí, es brutal, pero brutal, 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 brutal. Tiene relatos buenos, yo creo que también puede ser que tenga un empacho de Matheson, o sea, que los hayan cadenado demasiado, entonces, a lo mejor lo dejo descansar un tiempo y tal. Y el otro que estoy, no puedo decirlo, lo estoy leyendo, estoy a punto de empezarlo, es este, que es de Bruno Brian Aldis, Barefoot in the Head, a cabeza descalza, que es un clásico de la sanificación de Brian Aldis, de la nueva ola, que se supone que después de una guerra mundial, me parece, han bombardado Europa con bombas de drogas psicodélicas y todo el mundo está permanentemente colocado. Yo creo que cuando, cuando Alex hablabas en un neonostromo del libro de China Mieville sobre el surrealismo, este de los últimos días de Nuevo París, a lo mejor el libro después no se parece a nada, pero las explicaciones que dabas me recordaban un poco a lo que había oído de este libro y tenía curiosidad, lo tenía por casa y mira, lo tengo para empezarlo ahora pronto. que de hecho el de China Mieville lo leíste o lo medio leíste, ¿no Jesús? Sí, me lo leí, me lo leí, me lo leí, me lo leí, me gustó un montón. Muy bien. De hecho, estoy leyendo últimamente otra vez, hay como una nueva remesa de artículos sobre ese libro. Bueno, te lo medio leíste y se leí de puta como es que me voy a leer las para y las imparales me las dejo y en vez de así. No, capullo, pero eres el típico que hoy esto me aburre fuera. Te lo medio leíste, es normal. te la debía por lo de Rajoy. Te lo medio leíste si lo sabes. Sí, entonces tú ¿qué estás leyendo, bonita? Yo sí. Venga, yo para dar voy a empezar dando envidia como una cabrona sucia rata que soy. Estoy leyendo El despertar del Leviatán. A mí me das muy poco envidia, ya lo he leído. Me aburro. Y yo ya lo he leído. Claro, lo he leído en inglés en la persona original que es como hay que leer los libros, leer una traducción en la traducción. Traducido por David Tejera, David Tejera pegar una paliza a Miquel en la Eurocon, ¿vale? No, seguro que está súper bien traducido. Sí, seguro, si no puedes leer en inglés, lees a ver. Bueno, que me dejes explicar mis cosas, hostia, ya no te he interrumpido. Bueno, no sé si habéis visto la serie de Expanse, pero bueno, es un space opera en el cual hay dos tramas, una trama de novela negra y una trama de espacial pura, de aventuras, y está súper bien. Mucho sentido del humor, mucho sentido del ritmo, mucho sentido de la aventura, personajes súper chulos y muy, muy, muy divertida, muy entretenida. Llevo muy poquito, pero bueno, como me vi la serie y es la mica del libro, más o menos lo que voy leyendo ya. ¿La serie está guay? Sí. Mucho, 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 mucho. Y el libro también está guay. ¿Es la serie de Spoiler Club, no? ¿La serie? Vale. Pues, pues sí, porque de hecho la segunda tenía que ir. ¿La serie del libro? ¿Vale? Pues sí, sí, yo por mí. Es un poco largo el libro, pero sí, sí, yo voy a leer. Yo sí, si vamos a hacer el Spoiler Club, lo releeré, porque además así seguiré con los otros libros que me quedé a medio. Ya te digo, como es Space Opera, tiene mucho sentido el ritmo, es muy rápida, muy rápida, y no para, si engancha mucho, a mí me parece, me parece muy chula. Sí, 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 la verdad es que la recomiendo mucho. Luego me estoy leyendo, bueno, ya lo he enseñado antes, cuentos del otro lado, de, que ha sacado Nefsky, editada por Concha Perea. Me han dicho que hay cuentos que son originales. Sí, detrás de los oídos hace poco. Mira, me he leído, me he leído muy poco, sé también. Me he leído, le decías, joder, sí, bueno, me he leído el de María Zaragoza, que va, bueno, no voy a decir nada, no voy a decir nada. Ya lo he dicho. No, 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 no voy a spoilear nada del cuento. Me da la sensación de que empieza flojita en cuanto a originalidad y empieza muy fuerte en cuanto a oficio. Está muy bien escrito, pero el argumento se ve brillante, muy lejos. Y luego pegó un cambio brutal con Tamara Romero, un cuento bastante raro, uno, bastante chulo, así que sucede en Suecia, muy guay. Nerea Riesco también está muy guay, uno de Aranzazo que también vuelve a ser un poquito más clasicote, pero no está mal, también tiene cosas originales, y ahí estoy. Ahora me falta el de Juan Cuadra y tengo muchas ganas también de leer el de Marc Pastor, por ejemplo, hay uno de Guillem López, que antes hablabas de él. Yo creo que lo he leído, es la traducción del de... Sí, creo que es traducción de Antonio Torrubio. Algo así, ¿verdad? Yo creo que lo he leído en catalán y que es muy chulo. Creo que lo tradujo Antonio Torrubio. Sí, sí, sí. Yo también creo que es. Muy bien. Bueno, eso. Y, por último, este lo estoy haciendo en audiolibro, así que no lo puedo enseñar. Estoy leyendo El Camino de los Reyes en inglés, bueno, leyendo, lo estoy escuchando. Deben ser que 112 horas o... Más o más. El equivalente a la cara de las. Además, no es un audiolibro normal, es una cosa que se llama graphic audio, que es como una peli sin imágenes. Es decir, banda sonora, efectos especiales, un doblador por cada personaje. Tiro ya, por favor. No, no, es una putísima pasada. Una putísima pasada. Y debo llevar, yo voy a llevar, no sé, 50... Es muy caro, también digo que cuesta 15 euros cada CD y son 14 de ese libro. ¡Uf! 45 para vaso, toma. Pero te sale más a cuenta hacerte suscriptor de Audible y te los descargas. Pero es que ahí no está. Como no es audiolibro, lo tienes que comprar en la web. Audible tenían, ¿eh? Gráfica audios de estos, algunos de los de Dragon Lantern, sí, los habían sacado... Ah, lo miraré, lo miraré. Porque he visto que tienen más novelas de Sanderson. No, la verdad es que no sé mucho de audiolibro. Mira, yo te diré, perdón, y es la última vez que te interrumpo. Toda la trilogía original de Nacidos en la Bruma los escuché como audiolibro en Audible y me encantaron. ¿Pero audiolibro o gráfica audio? Yo pido gráfica audio. No, audiolibro, audiolibro. Yo soy un purista para la literatura y eso lo escucho. Hostia, de verdad, es alucinante, es acojonante lo que se puede llegar a hacer con un libro. Y bueno, eso, estoy escuchándolo. Se puede grabarlo, sí. Es subnormal. Es alucinante lo que se pasa con un libro, por ejemplo, leérselo. ¿Sabes? O metértelo por el culo. Y está muy chula, está muy chula el audiolibro, la novela muy guay. No estoy pasando muy bien y debo llevar 40 o 50 horas escuchadas y son 400 de 1200 páginas. O sea, que échale cuentas. Puede estar muy bien, no lo voy a escuchar nunca. Jamás. Pues... Puede seguir jugando a... Oye, me voy a vengar a lo sucio. Miguel, ¿puedes seguir jugando a Just Dance? Pues no puedo porque no tengo la Xbox pero me encantaría, me lo he pasado bomba. Bueno, te he llegado, no bailando. Una canción de Rihanna que era fabulosa. Ya estamos. Ya se está yendo. Con un bon, con un bon perfecto. Ya está. Bien. Déjame que diga una cosilla. Para los siguientes programas tenemos ya las lecturas, ya las habíamos anunciado. ¿Ah, sí? Hace tiempo, sí. Una de ellas es la peli de Neon Demon, el demonio de Neon. No sé si se ha traducido en castellano. No lo sé. La peli del danés es del Wing Refin, no sé qué, ¿cómo se llame? Wing in Refin, o algo así. Muy chula la peli, pero bueno. Un poco peñazo, ¿eh? No, llega hasta el final. Miquel, llega hasta el final y a ver cómo vale la pena. Ahora la volveré a empezar. Como vale mucho la pena. Sí, sí. Hablaremos de ella y también la hablaremos de una novela que ha dado mucho de hablar que es El problema de los tres cuerpos de Zixi Liu. Es que uno con la peli y el otro con la novela es para matarlos. Y luego esta, bueno, me callo. ¿Qué más? En noviembre, hablaremos de las dos en noviembre, es decir, de la peli y de la novela en noviembre, las dos, porque Jesús se aburre en Berlín y quería hacer dos programas en vez de uno por mes. Y que nos disfrazáramos en todos, que yo voto no. Eso, ojo de con las... Vale, ya está, ya lo ha dicho Miquel, ya está el spoiler. Ahora lo explicas tú, Miquel, pero bien explicado. No, a partir de ahora se disfrazá de lo que hagamos en todo el programa. Yo no lo voy a explicar porque no me interesa. Explícalo tú, Ale. Además, nos comprometemos a hacerlo. Miquel se ha comprometido a hacerlo. A disfrazarnos temáticamente en cada programa. Yo voy a dibujar. así. Qué racista, por favor. Bueno, después del comentario racista de Miquel con el cual vamos a echar del spoiler club y no va a volver a participar jamás, yo creo que bien, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. Yo me lo he pasado muy bien. Sí. Bueno, pues que paséis un buen Halloween. Yo mañana me voy a pegar una maratón de Builder disfrazado. Yo me voy a Ikea mañana. Bien, también. Mucho temor. Es muy Halloween. También es. Muy hallo. Sí. Y nada, hablamos en breve, ¿no? Hablamos en breve, sí, sí. Ya anunciaremos fechas para hacer el programa, los dos programas de noviembre. Venga, muchas gracias a todos y a vosotros también. Nos vemos. Adiós. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós.